famoso micrófono jj 2 mic jj mic 2 pero hay que vamos a probar ya probé un poco pero todavía no terminé hay que probar cómo se desarma y qué tiene adentro vamos a ver este micrófono más de cerca para abrir mira tiene estos puntos ahí y atrás tiene como unas trabitas plásticas atrás de esto si quieres abrir si o si tienes que empezar a levantar con algo así tapita está y ahí sale es primero que se puede sacar de estos micrófonos que tenemos adentro miramos bien vamos a ver toda la plaqueta y vemos que tenemos dos tornillos por ahora no de hacerme más vamos a desarmar juntos primero voy a sacar estos dos tornillos y vemos que más tiene adentro bueno esto imán también para que no molesta podemos sacar afuera tapita pero tiene así desde adentro sacamos estos tornillos a desarmar porque hay todos vídeos como maneja estos micrófonos como conecta estos micrófonos cualquier cosa está haciendo ruido empiezo a buscar pero parece que no puede encontrar nada de nada qué pasó con este micrófono para que me van a preguntar se cayó en río y se flotó abajo del agua como cinco minutos por eso está así medio medio loco vamos chicos todos tenemos que saber qué hay adentro un tornillo vamos con otro otro tenemos vamos por más a ver si sale algo para afuera con esto parece que sale sólo micrófono para arriba ahí está ahí tenemos buen micrófono adentro este vidrio de arriba está bastante bastante pegado por eso tienes que pasar primero con algo fino es como computadora y después con algún plástico y después con algún plástico parece que empieza a salir el vidrio pero levantando con algún plástico por poquito por poquito casi 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 salió está con pegamento esto eso y ahí vemos otros tornillo si está con pegamento ahí se ve que hay pegamento adentro así bueno tenemos 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 todo adelante flex un conector un conector flex tenemos que va para atrás ahora vamos a revisar todo lo que se mojó se ve que se mojó por acá mira ahí se ve bien bien mojado la cosa a ver donde más entró agua hay que desarmar estos dos tornillos abrimos esto flex y vamos a sacar esta plaqueta desarmando estos tornillos pero un destornillador especial hay que tener para esto a ver si me va esto sí ahí tenemos de este vídeo sólo para conocer qué tiene adentro de estos famosos micrófono nada más no es nada de consejos de reparación ni nada sólo como está ahí está ahí está vemos si podemos levantar ahora esta plaqueta para afuera voy a usar otra vez plástico ahí viene a ver a ver a ver a ver si sacamos todo completo con micrófono es así es de adentro ahí podemos ver dónde está que madura después de entrar agua y abajo de todo tenemos una batería de este lado la plaqueta tiene así no puedo por ahora sacar completamente porque tenemos conectores de batería acá y todo esto hay que desarmar un poco para sacarlo completamente todo desde cajón ahora probamos ahora probamos pero mira cómo está pero mira cómo está famoso micrófono batería también está pegado con un pegamento pequeño es esta batería que tiene este micrófono mira después tiene un conector como esto como muchos conectores tenemos de este estilo como flex apretas un poco para abajo para sacarlo tienes que levantar para arriba conector y sale conector de la plaqueta ahí está otra terminación de este conector ahí está por eso esto se puede desconectar y cambiar batería cualquier cosa si alguien único problema es batería bueno batería se puede cambiar que más micrófono tenemos y que nos quedó por ahí hay algo más ahí vemos ahora pero mira está hecho de calidad la verdad está bastante bastante bueno todo este sistema tenemos vomita por acá para que no entra agua bueno agua entra no es ahí tenemos todo que tenemos adentro en este famoso micrófono entonces mostré cómo se puede desarmar si va a quedar rayoncitos pero a desarmar si se puede cajón está todavía se puede armar la verdad acá en caja se quedó solo cargador perdón se quedó flex con cargador que tenemos abajo cuando carga desde contactos que tenemos abajo para cargar desde cargador que tiene en completo después además acá tenemos batería vidrio de arriba toda la plaqueta con micrófono con una batería interna también ahí tenemos una batería interna ahora sí si alguien tiene mania puede reparar y esto no creo que se puede conseguir así para cambiarlo pero perdón tenemos todo tenemos todo si queremos podemos cambiar cosas podemos jugar con esto si no podemos armar otra vez ahora hacemos limpieza y armamos otra vez a ver cómo queda solo para para jugar un poco nada más bueno chao hasta próximo vídeo suscribimos al canal metemos like a este vídeo y al final quería mostrar que también se puede armar normalmente este micrófono otra vez mira así como desarmamos todo para atrás y armamos tranquilo así si quiere puede lijar un poquito algunas puntas donde se ve que estaba desarmando pero si se puede reparar algo y armar después mira va a servir te está desarmamos todas las pruebas